Capítulo 3 del libro de 2 Pedro, vamos a leer los primeros dos versículos, pero si usted quiere mantenerse con la Biblia abierta a su lado, manténgase, porque vamos a hablar del capítulo completo, texto por texto, pero vamos a dar lectura a los primeros dos versículos. El tema del mensaje es despertando nuestro entendimiento, despertando nuestro entendimiento, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Amados, vamos a permitirle al hermano Julio, nuestro hermano Irán Vargas, que nos lleve en oración al trono de la gracia, por el mensaje que será predicado aquí en el día de hoy. Oramos hermano, Dios amado, te damos gracia en esta preciosa noche, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, oh Dios mío, y estamos alejados de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira este mensaje que en esta noche tú se vas a predicar. Padre, pasa el candote encendido por sus labios, háblanos Señor a través de su boca, Padre, que los poderes andadores y cosetánicos sean adiantados. Por tu palabra, Señor, tú vas a tu cielo, Dios mío. Padre, que esta palabra llegue a lo más incógnito de nuestro corazón, Dios mío. ¡Claro! Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice la Biblia, el apóstol Pedro comenzando en este capítulo, Él le dice a ellos, amados, esta es la segunda carta que os escribo. O sea, anterior a esta carta, le he escrito otra carta. Esta es la segunda. Y en ambas cartas, tanto en la primera como en la segunda, persigo una sola meta. Y es despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amados hermanos, cuando el apóstol dice que quiere despertar el entendimiento de ellos, eso nos va a entender a nosotros que puede haber un momento en el cual nuestro entendimiento se puede dormir. Puede adormecer. Y cuando el entendimiento se adormece, no comprendemos, no entendemos la realidad de la palabra y en muchas ocasiones perdemos de vista las enseñanzas que la palabra tiene para nosotros. Y cuando perdemos de vista las enseñanzas que la palabra de Dios tiene para nosotros, amados, necesitamos que alguien en el poder del Espíritu Santo y con el amor de Dios despierte nuestro entendimiento para que podamos comprender las verdades que Dios ha dejado establecidas a través de su santa y sagrada palabra. Y el apóstol le dice a ellos, el apóstol le dice a ellos, yo despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria, en otras palabras, para que se acuerden de las palabras que fueron dichas por los santos profetas, por los hombres de Dios y del mandamiento del Señor y Salvador, Jesucristo, dado a nosotros por nuestros apóstoles. Yo quiero, les dice Pedro, yo quiero recordarles a ustedes algo, no les voy a hablar ni a presentar nada nuevo, les voy a hablar sobre algo que ya ustedes han escuchado, pero quiero traérselos a vuestra memoria, quiero que estén presentes en ustedes, quiero que diariamente se acuerden de esto hermano, cuando el apóstol habla de esta manera es porque él entiende que las enseñanzas de las cuales él va a hablar son dignas no solamente de ser recibidas por el pueblo, sino dignas de ser recordadas, dignas de ser vividas, porque esas enseñanzas nos prepararán a nosotros para entrar en el reino de los cielos cuando suene la trompeta. Y entonces les dicen primero, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo donde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo primero que Pedro le señala es que en los postreros días vendrán hombres burladores. Él quiere que ellos tengan eso presente hermanos y nosotros estamos en los postreros días. Así que esta es una señal que tiene que estarse cumpliendo en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Él les dice en los últimos días vendrán hombres burladores y les dice ¿de qué es que esta gente se va a burlar? Le dice se burlarán de la promesa del advenimiento venimiento de Cristo a la tierra. Gente que se reirá de la creencia que nosotros tenemos en que un día la trompeta sonará y un pueblo será levantado en gloria para estar para siempre con el Señor. Gente que se burlará a malos hermanos de aquellos que dicen que Cristo vuelve a la tierra por segunda vez. Gente que se reirá de aquellos que dicen que Cristo viene pronto y Él dice y esa gente dirá o sea nos preguntarán a nosotros ¿dónde está el cumplimiento de la promesa de su advenimiento? Porque todas las cosas permanecen igual desde el día de la creación. En otras palabras yo no sé si usted se ha encontrado con ese tipo de personas en su camino pero no me la he encontrado. Que cuando uno le dice que Cristo viene él le dice mira desde que yo soy un bebé estoy escuchando que Cristo viene y no acaba de venir. Y otro dirá yo estoy escuchando eso desde que soy un niño que Cristo viene que Cristo viene y no acaba de venir. Y dirán ¿dónde está el cumplimiento de esa promesa de que Cristo viene? Amados hermanos y se reirán de nosotros y se burlarán de nosotros y se burlarán de nuestra esperanza del retorno de Cristo. Pero amados hermanos usted no se preocupe por eso. Una señal de que Cristo viene es que aparezca gente así en nuestro camino riéndose de la esperanza de gloria que tiene la iglesia. Una señal de que Cristo viene es que aparezcan personas preguntándonos a nosotros ¿dónde está el cumplimiento de esa promesa? Pero usted sabe algo cuando viene una persona y dice ay si desde que yo soy un niño estoy escuchando eso yo le digo no no solamente tú le digo tu papá también lo está escuchando desde que es un niño y le digo tu mamá está escuchando eso desde que es una niña y le digo que tú sabes una cosa a tus abuelos también lo escucharon desde que son unos niños y los abuelos tuyos que ya se murieron lo escucharon también desde que eran unos niños ¿sabes de por qué? Porque este mensaje de que Cristo viene no se está predicando desde hace dos días atrás ni se está predicando desde hace dos semanas esto no se está predicando hace cinco años esto se está predicando ya casi por dos mil años hermano así que imagínese usted la gente que ha que ha vivido en esta tierra que ha nacido en esta tierra y que ha muerto en esta tierra escuchando que Cristo viene y no lo vieron venir esto no se está predicando amados hermanos desde hace seis o siete años atrás hace casi dos mil años que un día los discípulos de Cristo estaban así en una montaña y contemplaron a Cristo que ascendía hacia los cielos y una nube lo ocultó y cuando la nube lo ocultó unos ángeles vinieron se pararon al lado de ellos y le dijeron bajones canileos que estáis mirando al cielo este Jesús que habéis visto ir al cielo así mismo vendrá como la de Cristo ir alabado se han dicho en esta noche escucha la iglesia esa promesa está ahí ya casi por dos mil años esa es una promesa real y verdadera tan real como que Isaías profetizó 750 años antes de que Cristo naciera Isaías profetizó que nacería de una virgen y profetizó que moriría en una muerte cruel y despiadada y profetizó que sería crucificado en medio de dos ladrones y 750 años después de Isaías haberlo profetizado se cumplió como se cumplió el nacimiento de Cristo así también se cumplirá la segunda venida porque Cristo dijo voy a preparar un lugar para vosotros para que donde no estés vosotros también estés para amados sean Dios Cristo viene hermano aunque los purgadores se rían Cristo viene y continúa diciendo el apóstol despertando nuestro entendimiento estos y cuando habla de estos está hablando de los purgadores estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos amados hermanos el apóstol señala de una forma clara y precisa que estos hombres ignoran de una forma voluntaria lo que tiene que ver con el apelimiento de Cristo a la tierra por segunda vez y sabe usted por qué lo ignoran de una forma voluntaria porque voluntariamente rechazan el mensaje de la palabra voluntariamente rechazan a todo predicador que les habla de la segunda venida de Cristo y voluntariamente amados hermanos rechazan aún inclusive el tener una biblia en la casa abrirla y comenzar a leer las verdades de la palabra porque si se fueran a su hogar y tomaran la biblia y comenzar a leerla se darían cuenta que lo que hablamos es real está en la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple la palabra de Dios dice la biblia aleluya que es real y es verdadera la biblia enseña claramente gloria al señor para siempre pasará el cielo y pasará también la tierra pero la palabra de Dios permanece para siempre todo pasa pero esta palabra en la cual nosotros hemos creído es una palabra que permanece para siempre es una palabra que se cumple de una forma fiel y exacta y ellos no saben porque lo ignoran por desconocer lo que la palabra enseña que para ellos está reservado el día del juicio cuando este mundo perecerá la biblia dice no con agua sino con fuego y los juicios de Dios destruirá a los hombres impíos dice el apóstol en el verso número 8 más oh amados no ignoréis esto que para con el señor un día es como mil años escuchen para el señor un día es como mil años y mil años dice la biblia es también como un día o sea Pedro nos quiere enseñar a nosotros amados que aunque los hombres dicen que ha pasado mucho tiempo para Dios el tiempo que ha pasado es prácticamente ninguno porque Dios no mide el tiempo como lo miden los hombres y él dice no hay que ver que para nuestro Dios un día es como mil años y mil años como un día o sea cuando los hombres acá en la tierra dijeron mil años que Dios vaya arriba en los cielos gritó un día aleluya y los hombres acaban diciendo oye ya han pasado mil años en la avenida y él dice solamente ha pasado un día yo no cuento acá arriba no cuento como cuentan ustedes ustedes tienen que aprender a contar conmigo alabados sea Dios para siempre dice el señor y cuando los hombres acá dicen ya casi se van a cumplir dos mil años él allá arriba dice ya casi van a cumplirse dos días bendito sea Dios para siempre y dice el apóstol en el verso número 9 el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tal danza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento amados hermanos que maravillosa es la palabra de Dios mientras muchas personas se quieren burlar de que Cristo todavía no ha llegado que la promesa todavía no se ha cumplido la Biblia nos dice que el señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tal danza sino que en este tiempo lo que está en manifestación sobre la tierra es la paciencia de Dios para que las almas se salven porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere convertidos pues y ni miréis dice la palabra a la mano sea Dios pero lamentablemente mucha gente utilizan la paciencia de Dios para perderse cuando la Biblia enseña que la paciencia de Dios es para salvarse porque ahí dicen que la paciencia de Dios es para que usted se salve pero hay personas que utilizan la paciencia de Dios para perderse porque como ellos ven que no avanza a llegar y como ellos dicen que se tarda en venir entonces ellos dicen no eso tiene que ser que no viene nada y a lo mejor los pecadores dicen no él nunca va a venir y que hacen se envuelven más en su pecado se hunden más en su maldad se hunden más en esa vida pecadora que tienen sin entender y sin comprender amados hermanos que si Cristo no ha venido no es porque su promesa no es real sino que la Biblia dice es paciente para con los hombres porque no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan a un arrepentimiento amados hermanos yo tengo que dar gracias a Dios por la paciencia de él y aquí ustedes que me escuchan en esta noche tienen que darle gracias a Dios por lo paciente que Dios ha sido porque miren aquí hay personas que lo más lo que tienen de convertir es un año que si Cristo no hubiera sido tan paciente y hubiera perdido hace dos años atrás hubiera perdido si Cristo hubiera venido doce años atrás yo no hubiera perdido aquí hay gente que tienen cinco años de convertir que si Cristo hubiera venido seis años atrás usted se hubiera perdido se hubiera quedado aquí en la tierra con el anticristo y el diablo se le va a llevar y el infierno también aquí hay personas que tienen cuatro meses de convertir a lo mejor que si Cristo hubiera venido cinco meses atrás se hubiera perdido así que amados hermanos nosotros no debemos de protestar porque Él no ha llegado todavía sino que debemos de levantar nuestras manos al cielo y dar gracias a Dios y decir gracias por tu paciencia porque por tu paciencia yo estoy aquí en esta noche amando y glorificando a tu nombre por tu paciencia es que yo me he salvado y el que no conoce a Cristo en vez de estar indagando muchas cosas debe de dar gracias a Dios de Cristo lo ha venido todavía y si está aquí aprovechar esta noche para salvarse porque puede ser que Cristo venga hoy y si viene hoy y usted no se ha salvado se perderá para siempre alabándose a Dios la paciencia la paciencia de Dios la Biblia dice que es para salvación pero muchos utilizan la paciencia de Dios para aprenderse aún hay creyentes en la iglesia mire hermanos hay personas que tienen una Biblia bajo el brazo y cuando usted le habla del retorno de Cristo yo creo que Cristo no viene todavía él se tarda más en venir y como ellos creen que Cristo se tarda más en venir ellos viven como los que creen y entonces le dan el primado en su vida a otras cosas que no es a Cristo mire que usted cree que sucedería si se supiera exactamente el día y la hora cuando Cristo vendría a la tierra si por ejemplo la Biblia dijera que un día como hoy viernes a las 10 y 30 de la noche Cristo vendrá a levantar a su pueblo ¿usted cree que pasaría un día como hoy? mucha gente dejaría los trabajos yo no voy a trabajar nada me voy para la iglesia porque cuando Cristo venga hoy yo quiero que me coja la iglesia y a lo mejor mucha gente que se quedó en la casa viendo el televisor no se hubieran quedado en la casa viendo el televisor ellos apagarían el televisor y dirían espérate yo voy a apagar el televisor y me voy para la iglesia porque Cristo viene hoy cuando Cristo venga yo no quiero que me coja viendo televisión yo quiero que me coja la iglesia ¡Lola! ¡Sacará ya se da! ¿Cuándo qué? ¿Cuál que usted cree que será la reacción de la gente si ellos supieran el día exacto cuando Cristo va a ir? a lo mejor algunos que están por ahí dándose sus traguitos se vendrían y desde temprano en un día estarían ahí y dicen perdóname mi borrachera perdóname 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 porque cuando Cristo venga yo no me gustaría que Cristo los encontrara en una barra borracho bendito sea Dios para siempre a lo mejor alguna persona que se fue hoy para hipódromos y en el hipódromo hay cajera pero si supiera que Cristo viene hoy diría no, yo no voy para el hipódromo yo me voy para mi iglesia porque cuando Cristo venga yo no quiero que Cristo me encuentre gritándole a los caballos gloria a Dios sigamos alabando con el mismo espíritu de oración aleluya pero amados hermanos la Biblia no dice cuando Cristo viene y entonces algunas personas redalgan la promesa del expedimiento de Cristo y dicen no, no, él se tarda en venir todavía y como él se tarda en venir todavía yo todavía tengo tiempo para hacer las cuantas cositas más en lo que él llega y le dedican todo su tiempo a la casa todo su tiempo al trabajo todo su tiempo a lo material hay personas amados hermanos que no viven como si Cristo pudiera venir esta noche pero amados hermanos usted tiene que entenderlo de una forma clara y precisa el verso número 10 dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas la Biblia enseña que Cristo viene como ladrón el ladrón no avisa mucha gente le gustaría que Cristo no avisara cuando viene pero viene sin avisar por eso usted tiene que vivir como si Cristo fuera a venir hoy mismo hermano porque si usted viviera todos los días como que Cristo puede venir en ese día en el cual usted está viviendo usted se cuidaría su vida para que el día que Cristo venga no lo encoja fuera de lugar sino que lo encuentre sirviéndole en espíritu y en verdad como dice la palabra viene sin avisar el ladrón no avisa mire ayer en la República Argentina cogieron a un hombre que tiene un tremendo carro y lo dejó parqueado así frente a la casa y cuando se levantó por la mañana el carro ya no estaba se lo había cobrado no le mandaron ni una carta diciéndole que se lo iban a robar ni tan siquiera un aviso nada nada no le mandaron a decir nada se lo robaron sin avisar y un día bendito sea Dios después de varios días un día se levantó temprano por la mañana y cuando sale afuera de la casa encuentra el cajallito y va a ser cerca el carro el carro estaba bien brillosito se lo habían brillado los gatones se lo habían brillado lo abrió por dentro se lo habían limpiado y le habían dejado la alfombra que resplandecía los asientos brillaban y adentro había una cartita de parte de los ladrones que decía necesitamos tomar su carro prestado y le damos las gracias por habernos prestado como usted se le da cuenta se lo hemos brillado se lo hemos lavado lo hemos limpiado muy bien por dentro y además de eso le estamos regalando aleluya unas taquillas unas taquillas para que pueda asistir al próximo juego de fútbol y el hombre miraba el carro así y yo me decía pero que ladrones más buenos es esto aleluya me roban el carro me lo traen para atrás brillosito limpiadito reduciente resplandeciente y después son tan buenos que me quedaron que me quedaron unas taquillas para el próximo juego de fútbol oiga mi ese hombre contentísimo enviaron el juego de fútbol se montó en su caja desplandeciente su familia se fue para el juego de fútbol y cuando regresó para atrás le llevó todo lo de adentro ¿cuántos alabones? mientras estaba en el juego de fútbol los ladrones lo mandaron al jueguito para ellos jugarle los chavitos acabados y tampoco se lo avisaron como no le avisaron lo del carro tampoco le avisaron que le iban a robar lo de la casa y así es el ladrón hermano el ladrón llega sin avisar porque si tú aleluya supieras que un ladrón va a robar en tu casa tú te prepararías para que no te robara y la Biblia en ese sentido espiritual de la palabra dice que Cristo vendrá como ladrón viene sin avisar usted lo sabrá el día usted lo sabrá la hora y cuando suene la trompeta más le va a estar preparado a la mano sea Dios que vendría mejor le conviene estar preparado porque viene sin avisar hermano y ahí hermano y a veces nosotros ponemos a Cristo en un segundo plano en nuestra vida para dedicarle nuestro tiempo a otras cosas no que tengo que pintar la casa yo no voy para el culto yo tengo que arreglar esta casa y pasan tres y cuatro semanas y usted no viene a un solo culto porque usted está bregando con su casa y pasan tres semanas y usted no visitó el culto porque tenía mucho trabajo y pasan los días y nadie lo ve por la iglesia porque usted está envuelto con otras cosas y usted está haciendo planes para el futuro y muchos de ustedes aleluya que son personas que están aquí en este país pero que vienen de diferentes nacionalidades y a lo mejor de diferentes países de Centroamérica dirán yo estoy guardando dinero en el banco porque yo quiero irme para mi país y quiero comprarme una casita y quiero comprarme un carrito y quiero vivir bien en mi país y yo vine a este país solamente para eso para reunir dinero y después me vuelvo para atrás y no tengo tiempo para la iglesia porque yo tengo que avanzar a reunir mi dinero para irme para allá y esto es primero y el dinero es primero y la casita y pensando en la casita y pensando el día que te vayas para allá y no sabes si antes de que tengas las casitas y antes de que tengas el carro y antes de que te vayas a tu patria de pavo suena trompeta y te quedes en la tierra y te vayas a la patria de rebelde y tampoco vengas a la patria de este vestido para abajo sea mi luz que me diga de oro la patria la patria para la cual tú tienes que estar trabajando es la patria celestial y si Dios te permite que tus sueños se cumplan gloria a Dios pero el primer sueño que usted tiene de tener en su vida es prepararse para que cuando suene la trompeta mi Cristo lo encuentre preparado y usted se vaya con el cielo esto es despertando con exhortación vuestro limpio entendimiento eso era lo que Pedro hacía recordándole a aquella gente cosas que ya ellos habían leído pero que Pedro entendía que ellos tenían que recordarlas muy bien y eso es lo que yo hago en esta noche recordándole a usted cosas que alguien se las ha dicho alguien se las ha leído pero a veces las dejamos atrás nos olvidamos de ellas y es necesario que alguien venga y nos la recuerde para que estemos preparados estemos listos y cuando Cristo venga vos nos cojas como un ladrón sin estar preparados para el día cuando la trompeta sonará dicen todas las cosas aleluya pasarán con grandes cruces ahora cual tiene que ser nuestro comportamiento ya que todas las cosas pasarán como yo voy a actuar siendo que todo pasará siendo que todo se acabará que es lo que Dios espera de mí pues mire el verso número 11 le dice lo que Dios espera de usted el verso número 11 dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos incendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán mire usted lo que la Biblia dice que Dios espera de los otros ya que sabemos que todo pasa ya que sabemos que todo será destruido la casa destruida el carro el fuego te lo va a quemar las cuentas que tienes en el banco olvídate un día de estos te acuestas un viernes y cuando te levantas el lunes vas a encontrar que todos los bancos de la nación se han declarado en quiebra porque no pueden cobrar a los países de Centroamérica y a todos los países que tienen esta nación endeudada y el dinero que tú tienes en el banco desapareció como por arte demasiado eso usted no lo sabe sépan porque ya eso es algo que no está escondido eso es algo que puede pasar en cualquier momento hermano su dinero ni en el banco está seguro ya los bancos de esta nación son bancos completamente endeudados son bancos que tienen oiganme yo leía un libro hace unos días atrás que habla sobre la condición mundial a nivel económico y leía que los Estados Unidos ya no pueden soportar más este tipo de vida económica en el cual están viviendo y llegará el momento cuando la gran recesión explotará de nuevo una recesión peor que la que hubo en los años 30 y mucha gente volverá a mirarse de los grandes rascacielos porque han puesto su esperanza en el dinero pero no ponga su esperanza en el dinero no ponga su esperanza en las cosas materiales ponga su esperanza en Cristo en esta noche aleluya y sirve a Dios el Espíritu y en verdad que lo que dice la palabra dice la Biblia como todo va a desaparecer como todo será desecho entonces usted viva dice ahí viva una vida santa y piadosa ¿por qué dice ahí que viva una vida santa y piadosa? porque la Biblia dice seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie merece porque la Biblia dice sed santo porque nuestro Padre que está en los cielos es santo porque la Biblia enseña que Cristo viene a levantar una iglesia sin mancha y sin arrujo vestida con vestiduras blancas hermano el sello de la iglesia es la santidad de Dios sobre ella y santidad es separación del mundo santidad es separación del pecado santidad es separación de todas aquellas cosas que los identifiquen con el mundo porque la Biblia enseña que la amistad del mundo es la amistad contra Dios el que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo que Dios dice la palabra aleluya que viene santidad y dice esperando esperando ¿qué cosa? la venida de Cristo y dice apresurando o sea teniendo prisa teniendo prisa ¿en qué cosa? en prepararlo ¿por qué? para la venida del día de Dios y escuche el verso 13 dice pero nosotros esperamos en el verso número 12 le menciona la palabra esperar en el verso número 13 vuelve y le menciona la palabra esperar parece que esperar es importante ¿cuándo están esperando a Cristo? gloria a Dios para siempre parece que esperar es importante vivir esperando parece que es bien importante gloria a Jesús porque el que vive esperando hermano se cuida se cuida mire usted sabe que hay gente aquí en los Estados Unidos hay personas que ponen la ayuda del gobierno que aquí le dicen que no es fea y a veces meten mentira para coger la ayuda del gobierno y hay mujeres que dicen que no tienen esposa porque quieren coger la ayuda del gobierno pero entonces tienen miedo que el gobierno un día los sorprendan y viven todos los días esperando una visita del gobierno y si el esposo va por la casa lo dejan en Estados Unidos horas pero después le dicen vete vete que en cualquier momento pueden aparecer por ahí lo daban lo daban los hijos que tienen le enseñan que cuando vayan a la escuela le informen cuando le pregunten en la escuela y tu papá ellos no digan que el papá no sabe dónde está porque tienen que vivir mintiendo los mentirosos no entran en el genio de los cielos hermano no entran mentiras para vivir es que para vivir no hay que meter mentiras para vivir lo que hay que hacer es creer en Dios porque Dios te puede dar vida a ti te puede alimentar sin necesidad de por fea porque Dios alimentó un pueblo en el desierto por 40 años y no había por fea bueno el peano que había en el de Dios le enviamos a todos los que llaman al lado del cielo pero mire son gente que vive en esperanza si el esposo está en la casa y alguien llama a la puerta rápido el esposo se le corriendo y se mete abajo de la cama ¿por qué? porque puede ser una visita del gobierno no tienen paz no tienen tranquilidad no tienen tranquilidad si el esposo está en la cocina y la puerta se quedó abierta y de momento entró una persona por la puerta rápidamente se va y hace que está regando por él y es un mecánico y hace que está regando con la tubería de agua promedio se me dio el esposo y entra una persona y le dice ese ¿quién? es el promedio ¿por qué? ¿viven así? porque viven esperando una visita del gobierno pues mire claro si esa gente son así para mentir en la tierra y son así para las cosas de regal usted y yo tenemos que ser mucho más cuidadosos para las cosas espirituales y la Biblia dice que vivamos esperando el día cuando la iglesia se va levantada alabándose a Dios en el día de hoy esperando según sus promesas cielos nuevos tierra nueva en las cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas vuelve a mencionar en el verso 14 la palabra esperar oye parece que esperar es importante ¿cuánto lo están esperando? cuando la está mencionando no lo ha ocurrido en el 12 en el 13 y vuelve a la mención en el 14 esperando estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por el por Cristo sin mancha irreprensibles y en paz dice ahí que si estás en espera de esas cosas procure que Cristo te encuentre dicen tres cosas primero dice sin mancha por eso hay que venir a levantar hermanos y cuando se comete una falta hay que pedirle perdón a Dios porque amados hermanos no es que cuando usted comete una falta se vaya al mundo la Biblia dice que abogados tenemos en el cielo Jesucristo el justo en la Biblia dice si confesamos nuestros pecados es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda falta pero hay personas que cometen una falta y nunca vienen a la altar a pedir perdón y se quedan siempre sentaditos en el bar y encima de esa falta montan otra y encima de esa le montan otra y encima de esa le montan otra oigan hermanos y pueden pasar 20 predicadores por la iglesia y ellos nunca vienen a la altar a llorar ante la presencia de Dios y a buscar una vacía porque ellos quieren que todo el mundo los vea bien son amados hermanos son como esas personas cuando uno predica el mensaje de la iglesia ellos lo que hacen es que se parten los mensajes para todo el mundo y ellos se quedan sin nada a lado de lo que yo lo miré a nadie estoy mirando por la pared esto es tan molar para furar para que para que para que el otro esto le toca esto le toca esto le toca porque son tan nadivosos son tan nadivosos tan nadivosos que lo dan todo y ellos se quedan sin nada aleluya te ven esta noche roja esta alta completa quédate con algo que Dios siempre en agua a uno le habla alaba 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 si fueran si así de nadivosos como son con el mensaje fueran con los tiempos y con las ofrendas la iglesia estaría fijada alaba oiga porque si así si así de nadivosos como son con el mensaje esto es pa que esto es pa que esto es pa jurado si así de nadivosos como son con el mensaje fueran con los tiempos y fueran con las ofrendas esto ofrenda para la iglesia esto ofrenda para la iglesia este niño para la iglesia oye que la iglesia estaría rica alaba o sea aleluya saló saló alaba usted está contento usted está contento porque yo estoy contento y usted se está gozando porque yo siempre me gozo gloria que tremendo es el señor ¿verdad? sigo dice ser encontrados por el sin manchas dice irreprensible que irreprensible es que nadie te puede señalar es que la gente que te rodea no puede señalar porque tu testimonio es tan fiel ante la presencia de los hombres que los hombres no tienen por donde encontrar para estarte señalando ¿sabe usted que se puede ser irreprensible en esta tierra? Daniel fue un hombre irreprensible la Biblia enseña que aquellos hombres que querían encontrar a Daniel por donde atacarle y dice y no encontrando en él ningún vicio ni ninguna falta decidieron entonces atacarle por la ley de su Dios pero no encontraron en él por donde esté entrado no encontraron en él por donde atacarle y a veces hermanos nosotros no somos irreprensibles en muchas ocasiones nuestros vecinos encuentran por donde atacar porque cuando se forman las peleas en nuestra casa los primeros que se enteran son los vecinos porque cuando cuando usted comienza a repartir de pulmos a su esposa los gritos se oyen en la casa del vecino cuando usted abre la boca esa y a discutir todo el mundo toda toda la comunidad se entera que en la casa del cristiano hay una pelea ay padre ¿por qué me está mirando tan serio? ¿no le gustó eso? Aleluya bendito sea Dios ¿está bien? pues vamos a dejarlo ahí no te digo como está como ya que sale su mañana pero que tiene que encontrar irreprensible ¿oíste? así que déjalele pegarle a la esposa déjate de estar formando los problemitas esos que a veces forman y si de vez en cuando te das tu draguito déjate de lo de dar también ¿lo alabas? ¿lo alabaste? porque mire hermano uno nunca sabe en qué sitio va a haber una persona que conozca a uno y encuentre a uno haciendo algo desagradable ante la presencia ante la presencia de Dios mire yo a veces hermano en el lugar en el sitio donde menos me espero encontrar una persona que me conozca me lo cuento yo les voy a decir una cosa a ustedes yo soy enemigo del televisor el televisor y yo tenemos una guerra a muerte yo lo quiero destruir a él porque él lo quiere destruir a ustedes la lava hay gente que vive toda su vida cristiana frente a un televisor no saben casi nada de la Biblia pero se conocen todos los nombres de todos los jugadores de todos los equipos de pelotas la lava y usted le dice ¿dónde es que dice? de modo que si alguno está inscrito nueva criatura y las cosas mías pasaron aquí todas las zoechas nuevas y yo le dice ah sí 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 seguro hermano eso está en Juan 316 no le pregunte sobre eso hermano a usted pregúntele cómo se llama el mejor tercera base y le dirán que el mejor tercera base se llama Fumano batió en la temporada pasada para tanto en esta temporada batió para tanto dio tantos dios tantos horrores hizo tantos errores se conocen la historia de arriba abajo y no está en la palabra de Dios yo soy enemigo del televisor y oiga hace unos días atrás yo vine aquí a los Estados Unidos y estuve predicando y la noche que fui a salir para Puerto Rico salí del aeropuerto Kennedy ayer me fui de Nueva York y estoy buscando un acierto para sentarme porque estaba cansado y había una fila de asientos así con unos televisores que usted le echa una moneda y se pone a ver televisión ahí y un hermano me dice pues hermano siéntese allí y yo le digo el cajón yo le digo cajón yo le digo cajón del diablo porque yo le digo nombre y apellido yo le digo cajón y perdone si le dieron los sentimientos yo sé yo sé que uno se quiere cuando le habla no es de su mejor amigo yo le digo a los que miren miren hermano cuando miré aquel cajón allí yo le diré a los que me llevo en los cuentos ahí yo no me voy a sentar y me dice ¿por qué? y yo le digo porque mira ahí está el cajón del diablo y uno nunca sabe uno nunca sabe quién puede aparecer por ahí que conozca a uno y yo le digo y yo no quiero que nadie me vaya a ver sentado frente a ese cajón y después diga yo pues mira donde está el evangelista Hernando todos que viendo televisión de lo que el bueno sabe y entonces no me quise sentar allí escuché no me quise sentar allí y de momento se vació otro asiento y cuando yo vi que vacío se me acerqué a él usted sabe con mucho cuidado sin que nadie se pueda dar cuenta de mi propósito y me senté y estoy sentado cuando de momento se me acerca un hombre me mira y me dice oiga por casualidad usted es el evangelista Hernando Torres y yo le digo sí yo mismo soy y le digo ¿de dónde usted me conoce? porque yo no lo conocía me dice ah hermano yo he estado en unas cuantas campañas suyas allá en Puerto Rico y yo escucho sus programas radiares y cuando ese hombre me habló así yo miré así para donde estaba el cajón del diablo y le dije a aquel hombre oígame hermano gracias a Dios que no me senté allí porque dije en mi corazón puede haber alguien que aparezca por ahí que me conozca y después se crea de mí lo que no es y como no quiero que nadie le señale mejor me quedo acá alabado sea Dios para siempre la venga dice que tú tienes que procurar que te encuentres irreprensible nadie venga por lo que señalarte en el lugar de los pensados te puedes encontrar con un cristiano oiga eso parece una poesía ¿verdad? se dio cuenta hoy oiga como que armonizaron las palabras en el lugar de los pensados te puedes encontrar con un cristiano si acaso hay algún poeta por ahí de ahí en adelante usted prepara la poesía ¿lo ha dado? aleluya escuchen escuchenme por atención yo le puedo dar un estudio bíblico aquí por el televisor y enseñar de todas las cosas malas que tiene este televisor no solo para ganar la obra porque entonces sí que le digo yo que nos vamos a conocer que vamos a servir pero miren escuchen hay gente que tiene mucho tiempo para el cajón y no tiene tiempo para Dios pueden pasar seis horas sentados frente a un televisor viendo cualquier cosa y no pueden pasar media hora arrodillados orándole a Dios y Dios tiene que ser primero que todo usted es usted o no es usted si usted se quiere quedar viendo el cajón ¿qué es? se viéndolo si yo no le digo nada de eso yo solamente le mando una voz de alerta desde este altar para que usted se prepare cuando Cristo venga si usted no quiere prepararse quédense a mí dormiditos alabados 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 ¿sabe usted una cosa? ¿usted quiere que yo siga? amén bueno es a petición popular oye alabados yo sé que hay gente que no le gusta que no hablo de esto pero yo hablo de la Biblia es para que usted se prepare mire donde quiera que usted esté sepa encontrar con un cristiano en una ocasión ayer en mi país un hombre cristiano le gustaban las jocadas de gallo ¿usted sabe lo que son las jocadas de gallo ¿verdad que sí? y yo creo que usted sabe que son los jocadas de gallo ¿verdad que no? ok pues mire este hombre iba a una iglesia pero le gustaban las jocadas de gallo y tenía un gallo por aquí en una casa o ella preparándolo para un día echarlo en una peneita de gallo y lo tenía con las escuelas bien afiladas y cuando él vio que el gallo ya estaba listo un domingo por la mañana en vez de ir a la escuela bíblica él dijo hoy voy a echar mi gallito a pedir y dijo pero me voy a ir a un sitio donde nadie me conozca me voy para un sitio donde nadie me conozca y cogió el gallito y se fue una maguera donde nadie me conocía ¿segué? y llegó el momento cuando vieron un poco presentar los gallos para la pereza y pasó con el gallito para el centro de fuego y había uno allá mirando y miró así y dijo Dios entonces aquel que está aquí es en la aleluya en la esquina y dijo como Dios está con esa gente yo le voy a jugar el gallo de la aleluya y el gallo de la aleluya estaba allí y llegó orgulloso con su gallo para ir para el centro del ruedo cuando el hombre dijo vengan las apuestas y se levantó a él y delante de todo dijo voy 20 a 10 al gallo de la aleluya y era aleluya mi voz y lo vio y se fue a coger y cogió para la iglesia y llegó al pastor pastor le voy a mí que Dios me ha dejado avergonzado ¿cuántos amados 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 que te digan Dios Dios me ha dejado avergonzado dijo a él amados hermanos será avergonzado no solamente el aleluya del gallo sino que será avergonzado todo cristiano que cuando suena la trompeta no le esté sirviendo a Dios en espirio y en verdad amados sea Dios en esta noche voy a terminar voy a terminar porque aquí hay alguna persona que si yo no termino pronto me entra una pedrada sigo dice apresen ahí se me quedó una parte no puedo meter todavía aunque me tiren pedrada esto yo no lo puedo dejar pasar por antes porque ahí dice procurar con diligencia ser avergonzado por él sin mancha irreprensible mira lo que dice ahí esa no es la vida tan pequeña y tanto que vale dice en paz en paz y sabe esto porque yo no puedo dejar pasar eso por tanto porque hay mucha gente que cuando Cristo venga los encontrará en guerra y Cristo tiene que encontrarlos en paz pero es que cuando Cristo venga los encontrará en guerra pelea con la mujer y durmiendo y separado en el cuarto uno durmiendo en el cuarto y otro en la otra eso es en guerra discutiendo siempre eso es en guerra peleando peleando por la más mínima tortería eso es en guerra peleando por las cosas más pequeñas eso es en guerra y cuando Cristo venga no te puede encontrar en guerra cuando Cristo venga te tiene que encontrar en paz cuando Cristo venga no puede encontrarte peleado con un hermano de la iglesia ni con una hermana tampoco ni aunque sea tu mejor amiga ni aunque la quieras como una hermana ni aunque tú digas que la amas mucho cuando Cristo venga no te puede encontrar en guerra con ese hermano ni con esa hermana que tú amas tanto Cristo te tiene que encontrar en paz ¡oh! ¡Haleluya! ahora sí que voy para adelante pero mire claro es que hay gente que forman una tierra atento a las iglesias que si tuvieran bombas atómicas hace tiempo que la tercera guerra mundial ya hubiera empezado y en vez de empezar con dos pecadores y dos impíos hubiera empezado con dos cristianos que formaron una guerra que fue tan terrible que se tiraron hasta con bombas nucleares con bombas de hidrógeno con bombas atómicas y con cuantos cohetes encontraron en el camino ¡alabado sea Dios para siempre! ¡Haleluya! ¿sabes? pero cuando Cristo venga que no te encuentre en guerra que te encuentre en paz así que cuando tú te vas a encontrar alguien dice ¡ay maestro! cuando tú vengas me tienes que encontrar en paz y cuando tengas deseo de discutir con alguien dice ¡maestro! cuando tú vengas me tienes que encontrar en paz y cuando te des deseo de dar una oferta a tu mujer maestro cuando tú vengas me tienes que encontrar en paz y cuando la mujer le des deseo de dar una oferta a tu marido y cuando y y y y y y y y y ahí no te meta, ese es el ángel de la iglesia y te conviene que cuando Cristo venga, te encuentres con él en paz, aleluya, mal a malo sea Dios, porque ustedes saben que lo que le hacen es la vieja al pastor, y ni con el pastor podemos estar en vieja, hay que estar en paz, ¿por qué no dejo a lavar? no me digan que usted está en vieja, póngase en paz en esta noche, el mandando siga, está bien, voy a amanecerlo, sigue, oye que muchas cosas dijo Pedro a esta gente, ¿verdad? y ahora yo se la estoy diciendo a ustedes, sigue parante, dice el verso número 15, ya acabamos, nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, el verso número 15 dice, y tener entendido, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, o sea que nos repiten en el verso 15 lo que ya nos dijo en el verso número 9, lo cual nos da a entender a nosotros que es importante para Dios que usted y yo comprendamos, que la paciencia de Dios es para que usted y yo nos salvemos, la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada a los escritos, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indostos e incontantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia permisión, ¿quiénes son los indostos? ¿quiénes son los incontantes? son aquellas personas que se presentan como dostos, son aquellas personas que se presentan en muchas ocasiones como maestros de la palabra, son aquellas personas que dicen que saben mucho pero no saben nada, son aquellas personas que se creen que son unos generales pero todavía no han pasado de soldados brazos, son aquellas personas, amados hermanos, que creen que están bien altos cuando están bien bajitos, aquellas personas que creen que están en el piso número 100 y todavía no han salido del sótano, amados sean Dios para siempre y quieren enseñarnos a nosotros cosas que nos desvían de la palabra, nos quieren apartar de la palabra de Dios, nos quieren enseñar doctrinas erróneas y nosotros tenemos que escapar de ese tipo de personas, porque dicen que los indostos y los incontantes tuercen las escrituras para su propia permisión y dicen así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo que cosa, sabiendo que los indostos y los incontantes tuercen la escritura para su propia permisión, él dice sabiendo ustedes esto, guardaos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inimigos caigáis de vuestra firmeza dice guárdate no sea que seas arrastrado por aquellos que te dicen que eso no es nada porque no si eso no es nada que tiene de malo eso usted no lo ha visto esa gente que son así que cuando Dios le toca algo en la palabra no, no si eso no es nada para mí eso es que es al malo bueno para usted lo tendrá nada de malo pero si usted está bien capaz le vale que lo corría porque si no lo corría se queda ¿no? porque aquí lo que interesa no es su propia opinión aquí lo que interesa para salvarse es la opinión de Dios es lo que Dios cree sobre eso y lo que Dios cree sobre eso está plenamente revelado en las sagradas escrituras y dice ella de una forma clara y precisa para que arrastrados por el error de los inimigos no caigamos de nuestra firmeza y dice el último versículo antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén dice antes bien de cosas crecer o sea el Señor no quiere enanos en la iglesia amén gloria a Dios usted puede ser enano físicamente hablando pero más le conviene que sea un gigante en las cosas de Dios y del Espíritu Dios quiere que usted y yo crezcamos en las cosas de él y para crecer se necesita el conocimiento de la palabra y una vida de oración profunda y saturada del Espíritu Santo donde usted le permite al Espíritu de Dios que estas verdades que el apóstol Pedro nos presenta en esta noche en las sacadas Escrituras y que al presentarlas nos dice que las presenta para que despertemos en nuestro entendimiento se convierta en una realidad de nuestra vida a nosotros nos conviene crecer a nosotros nos conviene crecer nos conviene crecer en nuestra vida espiritual en nuestra vida de consagración vale la pena buscar a Dios ahora en el mar y prepararse para el rastro porque Cristo viene la trompeta sonará la tierra está temblando hermanos ya la tierra no soporta más y miren que una persona que está allá afuera en el mundo en la calle se pierda eso se puede pasar por alto mirando mirando desde el punto de vista de que ellos no están atentos a la palabra de Dios pero que nos petamos uno de nosotros que tenemos la vida en las manos que la estudiamos que la escuchamos predicar eso no se puede pasar por alto hermanos miren se decía que en la ciudad de Nueva York nunca podía ocurrir un temblor hasta los mismos científicos lo llegaron a escribir que si alguna ciudad era segura en el mundo para vivir esa era Nueva York pero entonces en el tono acá de California comenzaron a decir y hablar sobre una franja que por ahí que un día de esto según ellos puede subir un temblor y usted sabe que mucha gente de acá de California ha vendido sus clases y todas esas cosas para irse para allá para la ciudad de Nueva York huyéndole a qué al temblor y qué pasa los otros días Nueva York tembló los abro al temblor Nueva York como Dios dejándole ver a ellos que no lo que dicen los hombres y decían que el que manden esta tierra es Dios para no olvide ser gente los hombres si se pueden decir que California va a temblor el que dice el que dice eso al último o destino si California se sigue quedando de pecado y de maldad y de homosexual y de cuantas porquerías digamos sin ver conmigo esto Dios va a dejar que la tierra la tierra para que la gente aprenda con los juicios de él pero que aquella que está allá nunca va a temblar el que decide eso que eso es Dios ya les dejó ver a ellos que era el que manda esos asuntos y le digo bueno para que esta gente se quiten esta cosa de encima que ellos no se creen que saben mucho se la movió un poquito allá y otros allá en Puerto Rico decían que Puerto Rico era la niña de Dios la isla bendecida por ese hecho que esa isla sí que nunca le va a pasar nada pues mire para que aquella gente que están allá incluyo a mí mismo que soy puertorriqueño también entiendan que Dios no tiene miedo lo único que tiene son hijos y dice la Biblia que el padre que ama castiga entonces mandó un poco el agua por allá y por allá se llenaron las calles y se llenaron los ríos y se llenaron las casas y en un lugar desaparecieron aleluya casi 200 personas o más y entonces le enseñó allá a Puerto Rico que esto no es cuestión de nietecitos sino que es cuestión de hijos y Puerto Rico también tiene que andar derechito ante la presencia de Dios y por acá por México otro peñón de tierra y por allá por Colombia un volcán que hizo ilusión y sobre 20.000 personas que mueren y en Rusia hubo un teclón también y yo veía una revista que decía que no se sabe lo que ocurrió allá porque los líderes rusos tienen la noticia muy bien escondida amados hermanos tenemos que despertar ya en este mundo en el cual vivimos en ningún lugar se está seguro hermano la tierra se estremece la Biblia dice que la tierra temblará como un borracho la Biblia dice que aún las islas desaparecerán ya no hay lugar seguro donde usted va a esconderse en esta tierra no hay un lugar seguro donde usted va a vivir los juicios de Dios se vienen derramando sobre toda la tierra y el único lugar seguro para vivir es el cielo y más le mal estar preparado cuando suene la trompeta a la mano se han ido en esta noche el único lugar seguro es el cielo y para irse para el cielo